Hola a todos, seguimos aquí con el juego Super Paper Mario, ya se me había olvidado que estaba haciendo. El episodio anterior estuvo súper cortito, yo me acordaba que antes me costaba más trabajo. A lo mejor por lo mismo de que ahora ya sabía qué hacer. Entonces pues me seguí derecho. Y tengo ganas de estornudar. ¡Ay, jodela! Ah, creo que aquí es donde a fuerza se rompe esto. Ya que... Ya que... Tienes rubies. ¡Speed on your coins! Nadie tiene rubies. No creo que hay del otro lado. Si de lo de los rubies realmente no... No viene mucho el caso. ¿Eso? Ah, ya. y cada uno nada verdad nada más esto never mind, si hay algo the rising, ah ok, tengo que encontrar primero al al otro pixel no recuerdo dónde está qué sujeto y no hay gran cosa necesito por lo menos un ruby creo para decirle a este sujeto de hecho ese es el otro sujeto es el que me da a este 4000 hold the fuck up ya resulta que estoy bien imbécil esta plataforma que no a la que no le caminé aquí estaba tenemos uno nuevo y 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 pero podría decir que esto es por cualquier oficina ¿Qué es eso? Y pausaré aquí Listo, al fin Con esto podemos ir a hablarle Al sujeto ese Me tardé un buen rato, pero bueno A lo mejor dar caso es eso, supongo que generar dinero y nada es para pagar la deuda Aparece la vida real Anotar 31, 23, 28 Ok La buena y mala costumbre de andar recordando cuantas señas Y hay muchas cosas recientes Para evitarse Eso lo único que hacen es Ponerte Que le encuentras, a veces lo muestran Y ya Es que Llegamos la bóveda No quiero poder decir que es justicia, pero bueno Bien dicen que mi moral está un poquito torcida Y aparentemente también la de Mario Porque pues Lo tomaron como Bien Ah, whatever Parece que de aquí Apagar Ok Ok Y ya con eso Ahí está Ahí está Madre Madre Yo creo que eso le pasaría a cualquier CEO Cuando algún empleado se mejore O se supere No se supere No se supere No se supere Ah, perfecto Aquí llegamos por ahora Gracias por haber visto Matоть Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Que ¡Gracias!